¡Hey! ¿Qué pasó, banda? Aquí otra vez, casa. Me encuentro aquí en Minikaz. ¿Qué pasó, banda? Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Super Minikaz. El día de hoy, pues, voy a estar ahora sí que con esta vieja. Puse esta cosa, no sé cómo quitarlo, pero lo puse. Déjame ponerlo en mi casco. Ok, ya está. Ok, me dijeron que era shit más B. Quiero verme, quiero verme. ¡Oh! ¡Tengo una mochila, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es verdad! Ustedes sí son buena onda. Me dijeron cómo pondránme la mochila. ¡Tengo una mochila! 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 ¡Yo sí tengo mochila! ¡Yo sí tengo mochila! ¡Yo sí tengo mochila! ¡Yo sí tengo mochila! A ver. Bienvenidos, banda Minikaz. El día de hoy, pues, voy a intentar conseguir unos cuantos materiales de nuevo para hacer estas cosas. Estábamos explorando unas cuantas cosas que haya hecha, así que voy a intentar agarrar unas cuantas cosas e irme a explorar directamente, porque no había dejado conmigo. Sí, acá está. ¡Oh! Porque, pues, esta cosa nos va a servir para muchas cosas. El anillo ese que no nos sirve para nada. Me llevo unas... Me llevo unas seis de estas. Cocinar. No tenemos que cocinar nada más que las pinches ratas. Vamos a conseguir unas cosas para hacer unos cuantos tacos, ¿no? Así que vamos a conseguir. A ver. No, esto se ve chido. Así lo vamos a dejar. Ok. Bienvenidos, banda. El día de hoy vamos a explorar. No sé si para allá. Para allá atrás. No, vamos para allá. Ok. Hace tiempo que no he grabado Minikaz. Hace mucho tiempo. Una semana exactamente. Pero, pues, ya saben cómo es esto de las cosas. Recuerden que estamos matando a los monitos estos, a los estos rojos, a los pinches carceleros esos. Nos estamos mate y mate. ¡Mira una mosca! Quiero, quiero, quiero... ¡Oh! Muerte, pinche, pinche. ¡Muerte! ¡Ah! Muy bien, tengo semillas. Quiero, quiero un pajarito. Quiero un pajarito. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Espérate. Tengo semillas, güey. Tengo semillas. No, 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 no te vayas. ¡Güey, güey, 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 güey! Ah, me la está mentando el pinche jefe. Ok, vámonos. ¿Por qué sé bueno que semillas? Me dijeron que con semillas, pues, ya les podía dar, este, ciertas cosas a los animales. A ver, tú, tú te ves más bonito. ¡No, toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! Quiero ayudar a ese. ¡Uh! Un malote. ¡Venga, sí! ¡Ah, la verga! Me dio un pinche golpe. No me dio nada, pinche. Ah, sí, cinco. Ahí, mira. Mira, te doy, te doy. Déjame agachar a ver si es como los gatos. Sí, güey. Mira, te doy, te doy, te doy, te doy. ¡Ay, que alguien explique cómo agarrar uno de esos güeyes! Ya me dijeron que también que con el hacha se matan los hens. ¿Eso qué es? ¿Un tiburón? No, es un delfín. Vamos a dejarlo vivir. Me está, me está yendo petado. No sé por qué. Ah, esperen, deje cierro esta cosa. Y esto también. Ok, ya está. Creo que era por eso. Muy bien, ya cerramos todo. Necesitamos unas cuantas chuletitas. ¡Hace que muere, pinche cero! Ay, güey, este güey no soltó todo el pinche... Ahí hay un chingo de cerdo. Voy a matar a una nena, a ver qué me da. Yo, la neta, ya saben que la serie de mods la hago. Pero, pues, ustedes me dicen qué hacer, porque... ¿Por qué? Pues, porque sí. Voy a matar a uno de estos güeyes. Si mato a uno, el otro güey me llega y me mata. A ver, vamos a ver. ¡A la ver! Casi muero, güey. Pasado del lanzo a ese morro. No lo vuelvan a tocar. ¡No, no es cierto, güey! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no te vuelvo a tocar, güey! ¡Ya no te vuelvo a tocar, ya no te vuelvo a tocar! ¡Ay, viene todo lo pinche mono de estos! ¡Fua! ¡Ah, pinche parkour! A ver, pásate eso. ¡Ja! Pobre imbécil. No pudiste porque estás bien alto y no te puedes caer porque dirías plak y no quieres hacer plak. Entonces estás medio tonto. ¡Ja! Pobre tonto. ¡Venite! A ver si muy loco. ¿El otro morro? No, no sé. Por acá hay un cerdo. Lo siento, cerdo. Pues necesitamos comida. ¡Hay muchos cerdos! Puedes reproducirte otra vez. Tú ya no, pero los otros sí. No le peguen a un pinche hen. ¡Jamás! Es peligrosizo. ¡Hola! Acá hay un wey de estos. ¡Órale, pinche! ¡Oh, mira! Me dejó moni... ¡Limonite! ¿Si nos dio limonite? Acá está. Estas cosas es demasiado importante. De hecho, sí es demasiado importante. ¿Y cómo me quito la pescate? ¿Ship B? Vamos a guardar aquí el dinero. Vamos a guardar... ¡Ah, mira! Tengo botas. Y estas cosas. Ok. ¡Ship B! ¡Ya está! ¡Vámonos! Acá hay otro pinche malote. Recuerden que el limonite es el que nos importa ahorita. Es como algo. No, quítate. No te quiero matar a ti, elefante. ¡Ah, la verga! ¡Ven a ver! ¡Saltó este wey! Tranquilo, elefante. Tranquilo, tranquilo. No te quiero matar a ti, homie. Dejo a cabo otro de estos. ¡No mames! Ese pinche encaso y me revienta al orto, wey. Entonces uno va tranquilamente y ese wey nada más llega y... ¡Uy, la madre, la madre! Y como que no aplica. Hay veces que uno no puede estar caminando por aquí, pues porque... Por aquí había un campamento. Pues porque no. Porque ya chole, ¿no? ¿Eso qué es? Ajá, ajá. El amor de mi vida que nos dejó. No podemos tener hijos, o sea... ¿Qué, qué, qué pedo con eso? No puedo tener hijos. ¿Eso qué es? No hay nada. El atardecer se ve genial con este texture pack. A la verga. Casi cae. Ok, bajamos, 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 bajamos. Bajamos, bajamos. A la verga. Por aquí había un wey que tenía un campamento. Podemos ir a dormir. Yo sé que estaba por aquí. Yo me acuerdo muy bien. Música de Minecraft. ¿Por qué siempre se le baja la pinche música? Siempre se pone, wey. Siempre. O sea, no. Creo que... ¿Este es el campamento? No, mira, es una casa, wey. Ahí hay otra de esas cosas. ¿Y el pinche campamento? Joder. No está el campamento, wey. Bueno, aquí... Y esas cosas allá salen templarios. Esos feos rojos o azules. Entonces, sobre todo, no quiero ir para allá. ¡Hola, bebé Enderman! ¿Tu camarada es de allá atrás? ¿Es de allá atrás, wey? Me vino a hacer una... No, no es cierto, wey. A ver, hijo. ¿Sabes qué me hace falta? Velitas. ¡Ah, aquí está el wey! Mira, aquí estaba. ¡Hola, carnal! ¡Jao! ¡Jao! Me voy a dormir en tu cama. ¡Wiii! Ok. Gracias, carnal. Vamos a explorar un poquito más para allá. Acá hay otro de esos templarios, neta. Miren, esas cosas azules. Esta es la que estoy apuntando. ¡Esa! Tenemos que destruirla con un pico. Se me empiezan a salir y salir y salir y salir más de estos tipos. Entonces tenemos que pelear por Esparta. ¡Vamos, Fizz, Esparta! Güey, hay un chingo de estos. ¡No, no es cierto, wey! ¡No es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Ya, ya, ya! Güey, ya, ya, ya me voy, güey. ¡Ya, ya, ya! Era Cotto lo que les estaba diciendo, la neta. Ok, de este lado podemos encontrar otras cosas. Ando buscando también la pinche araña reductiva que hace Polko nos iba a chingar. O sea, también estoy buscando a esa pinche vieja, eh. No crean que estamos explorando a la idiota. Es una super arañota que me da cosas para el traje de Spider-Man. Pero sí está un poquito difícil de encontrar, la pinche vieja. Entonces, pues, no sé cómo hacerle para que aparezca. Me gusta. Me hubiera hecho aquí la casa, se ve chido. ¡Ja, ya, Naruto! Ok, de este lado, pues, jamás había explorado. ¿Esto qué es? Esto es maíz y esto es cebada. Ok, vamos a agarrar tanto maíz. Estos son para las tortillas. Y unos cuantos chiles. Esta es la cebada. A ver. ¡Ay! Se escuchó algo. No sé qué fue, pero se escuchó algo. Fue algo tenebroso. Aguas, aguas, aguas. Bajemos. ¿A muchos les gusta la serie de mods? A mí también me encanta, o sea. Es una de las cosas o series que más me gusta porque, pues... ¡A la verga! ¡Uy, uy! ¿Qué pedo? ¡Ah, mira! Ya está el morro. Vamos a dejarlo en paz. Nada más llegan y te espantan, güey. Les vale gorro. Les vale gorro, o sea. Realmente no les importa si tienes hijos o familia, ¿no? ¿Te disparan los ojetes? A ver, de este lado podemos encontrar... ¿Estos qué son? ¿Qué son? ¿Pain Fern? Bueno, no sé para qué sirvan, pero se ven pros, ¿no? Ok. ¡Uy, mira! Una montaña más de nieve. Allá no hay nada. Acá más flores. ¡Oh, maíz! Más flowers, flowers, flowers. Esto creo que es... El agave. Sí, ah, güey. Esto es para ser chévese. Necesitamos bastantes de estas cosas. El maíz sí nos importa. Te regenera muchas cosas, pero también... Ah, creo que no podemos plantarlo, ¿sí? Bueno, quién sabe. Nosotros estamos explorando a ver qué encontramos, porque la neta... Este mundo está demasiado grande y para perdernos está muy fácil. Entonces hay que encontrar unas cuantas localizaciones seguras, como por ejemplo... O no. Como por ejemplo, no. Este, no sé, un castillo o algo. Y ya poder hacer varias cosas. Porque, pues... Si simplemente vamos a estar viajando de un lado al otro con la Nolandia y la casa, pues como que nos rifa. Vamos a estar buscando unos cuantos castillitos, unos biomes o algo... Para poder darle un... Pequeño... ¡Oh! ¡Hi, campamer! Oye, si me quedo con tu deste... A ver... Si me quedo con tu deste... ¿Lo puedo poner? ¿Y la pinche cama? Me voy a quedar con tu fuego. ¿Qué? ¿Nomás es una velita? Ok, vámonos. Oh, mira. Ahí hay otra cosa interesante. ¡Oh! ¡Una aldea! Aquí hay buenas cosas, eh. Mira, lo bueno de este mod es que puedo pasar con la torcha y se va encendiendo solo. Vamos a ver qué encontramos en esta mina. No, no encontramos ni madre. Ok, vamos a regresarnos. Espérate, esto es importante. Este sí es importante. Ok. La mina... No nos saca a ningún lado más que... ¡Hola! ¡Ah! ¿Hay orgía? Yo quiero. Gracias, gracias, gracias. Me dijeron que aquí adentro hay cosas dentro de la... ¡Oh! Unas trufadas. Unas trufadas. Entonces... Puedo ir a agarrar sus cosas. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Dejen, voy a las bicis. Necesitamos una bici. Luego hacemos una pinche bici. Aquí hay más espadas. Acá más pinches pro. Les vamos a poner también en las pinches repispa que se van locas. ¡Esperate! ¡Petó! Ahí está. A ver, de ese lado debe de haber algo interesante, ¿no? Creo que es otra entrada a Nanolandia. Vamos a ver. Ok, sí, es otra entrada a Nanolandia. Estamos en Torcha. ¡Hola, carnales! Ya vine. Otra Nanolandia, güey. O sea, me encanta Nanolandia. Mira, fue que llegas, pues... ¡Chingaste, güey está dormido! ¡No! Carnales, salte de ahí. Puedes llegar, robar cosas. Y nadie te dice nada. O sea, por eso está chingón en la ladrón. Llegas, agarra las cosas como si nada. Esto sí nos va a servir. ¡Fate, fate, fate! ¡Qué, qué, 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 qué! Vamos a guardar esto. Ok, vamos a agarrar tantito esto. Ok, ya está. Vamos a meter... Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Vamos a meter lo que más podamos. O sea, casi todo. Ahí está. Vamos a agarrar esto. Esto sí nos sirve, o sea, quieran o no, sí nos sirve. Esto no tanto. La acción del pelzi. Las espadas ya no. El diamante, pues... Pues ya chole, ¿no? Cañas de azúcar. Lingotes sí. Ok, puedo dormir. O sea, todavía no se puede dormir. ¡Qué onda, carnal! No te suicides, bro. Somos compañeros. ¡No! Oh, mira, hay algo allá abajo. Genial, güey. Yo quiero hacer una pinche... Un tablero de ajedrez, pero necesito ovejas. O sea, realmente necesito ovejas para eso. Aquí hay comida. No, esto es el baño. La comida está aquí a la vuelta. Oh, huevos, leche, comida. Bueno, la leche no la llevamos. La llevamos nada más por la cubeta, ¿eh? No porque realmente la necesitamos, pero bueno. Vámonos a andar. Creo que aquí adentro no hay nada. No, así que ya nos podemos ir. Tú eres Legolas. Ah, a ver, ya está. Vamos a meter las cosas. Todo lo que quepa. Ahí está. Ya. Pinche mochila. Se ve bien pinche pro. La vela, güey. Bugarse la vela, güey. Bueno, así nos vamos. Ya ni pedo. ¡Vamos para arriba! Ok, pues estamos en menos 19, no menos, 924. Ahorita voy a dejar los diamantes de aquí. Siempre hay diamantes de aquí. Sí, es demasiado tramposo este juego, ¿eh? Por los diamantes, lo digo. Pero, pues es muy bueno. Ok, de este lado no hay nada. Llevamos aproximadamente como 10 o 15 minutos y no encontramos nada importante todavía. Quiero encontrarme en la pinche arañita que me estuvo chingando el primer capítulo, el segundo capítulo. Entonces. También estoy buscando limonites. Acá ya está el mar. Oh, mira. ¿Qué es eso? ¿Es petróleo? Neta. ¿El petróleo para qué era? Puta, aquí está el petróleo, güey. Acá hay otro de estos, güey. Bueno, cualquier cosa. Me he encontrado los petróleos. Mira, estos son verdes. A ver. Oh, a la verga. Estos, güey, son verdes. No mams. Bueno, ya vimos que hay diferentes colores y sabores de pinches humanos. Entonces vamos a tener que agarrar unas cuantas armaduras de estos güeyes. Puta. Pensé que nada más había los pinches moraditos y los... Y los amarillos, güey. Entonces debe de haber azules y todo este pedo, güey. Con razón hay un chingo de casitas. Ah, pero necesito una pinche arma bien chida. O sea, necesito venir acá todo pinche preparado. Porque si vengo y siempre... Llego para matar y... Y me matan. Oh, mira. Qué bonito es eso. Vamos para allá. Espérate, ¿qué es eso? Ah, no mames. ¿Apuedo caer una pinche aldea ahí? ¿Sí es una aldea? ¡Pum! Ok, vamos aquí adentro. Espérate. Save. Ya. Primero que nada necesitamos un lugar para dormir. Pinches aldeas, güey. ¿Dónde se hacen, güey? Vamos a agarrar estas cosas. Oh, discos. Qué bueno. Encontramos unos discos. Muy buenos, muy buenos. Necesitamos un lugar para dormir. No, carnal. Yo te ayudo, bro. Bueno, estos güeyes nada más quisieron matar a mi camarada. Neel, no los dejen. Hola, destruí tu puerta porque quiero dormir, pero no hay nada. Vieja. Quiero dormir. ¿Y las camas? ¿Dónde están las camas? ¿Dónde están acá arriba? Ya están destruyendo sus puertas simplemente para encontrar una pinche cama. Ni siquiera sé dónde está. ¿Dónde está la herrería para robarme esas cosas? A ver, espérate. ¿Cama? No. Sigue durmiendo acá. ¿Cama? Camita. I need to cama. ¿Cama? No. Sigue durmiendo. ¿Cama? No. Están durmiendo todos, pero yo no encuentro una cama. Ni siquiera sé dónde está la herrería para robarme esas cosas. Ok, a ver, adentro de este lugar a lo mejor hay uno. ¿Por qué hay dinero y cosas aquí? No, 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 no. Ya me voy, ya me voy, güey. Ya me voy. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es lo que sucede ahora? Lamentablemente, cuando le pegas a ese güey de ahí, se peta al Minecraft. No sé si vieron, hace rato le di sin querer y pues se petó. Este güey pues incluso está como que modiado, o sea que no debe de estar así. Voy a intentar no pasar ahorita por aquí. Por eso grabé y ahora sí que esta cosa le puse save. Porque sé que siempre me pasa eso, entonces. ¿Qué onda, carnal? ¿Estás enano? Entonces, pues, no me puedo acercar a esas casas. Pero los que me estén ayudando con la serie, por favor, díganme qué hay dentro de esas casas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber. Y además porque, pues, no sé. Espérate, aquí. ¿Qué pedo? ¿Reunión de qué? Venganche, venganche, pinches. Pinches desmadrosos todos ustedes. Calle acá arriba. Órale, órale, pinche desmadroso. Ok, de este lado, pues. Están todos queriendo subirnos. No sé por qué. Ahorita me los reviento a todos. Órale, pinche zombi, hijo de puta. Se están yendo, se están yendo. Retirada, no. Muy bien. Ya estamos matando a todos. A ver, sí, tú, güey. A ver. No, que muy loco. Estás matando a mis camaradas. Solo te casaste por los regalos, la neta. Sí, güey. ¿Me quieres dar un regalo? Este, güey, tiene un pinche hueso. ¿Para qué te miento? La neta sí me casé. Nada más por los regalitos. Eran bonitos. Como tú. ¿Por qué querían subir? Quiero ver. ¿Qué hay aquí? No hay nada. No hay nada, güey. ¿Por qué querían subir? Mira, siguen llegando. ¡Oh! Jerónimo, güey. Mira, pinche zombies vienen atascados, güey. Mira, ni me pelan los objetos. Ah, este güey tiene armadura, bien loco. Mira, ya de reunión, creeper. Vamos a hacer un pinche desmadre. No me quiero meter contigo ahorita, güey. Neta. Si vienes, te reviento. Dale. Vamos a hacer un pinche desmadre acá con los creepers. Explota, explota. Me voy a matar. Estuvo chido. Ok, de este lado no encontramos nada más. Es que... Oh, mira, güey. Pinches arbolitos se ven chidos. A ver, se lo doy. Otra casa. Otra casa de esas de brujas. Son esas linternas, de hecho, los que me petan en Minecraft. No sé qué linterna son. Creo que es este. Sí, creo que es ese güey de ahí. Ah, pero es que... Ah, o sea, tengo que destruir esta cosa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Luego la destruimos. Díganme, ¿cómo aparecen esas linternas para matarlos? Porque en el lugar no sé. Ok, de este lado, pues... Esqueletos. Se me está petando aquí. ¿Qué hay allá abajo? Ahí hay algo que se me hace que me pete. Ok, pues hasta aquí vamos a llegar. En nuestra travesía. Vamos a buscar una cama. Necesito una cama, güey, neta. De día voy a pasar allá. Y también al de la aldea. Porque este güey simplemente me peta en Minecraft. O sea, no sé por qué le pego y me peta en Minecraft. Vamos a regresarnos. Ya va a ser de día, de hecho. Y pues bueno, bueno. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Si fue así, pues ayúdame a dejar una manita arriba. Necesito una cama. Bueno, ya no, porque ya va a ser de día. Espero les haya gustado. Y pues ayúdenme también cómo mejorar en este game de mods. Porque la serie la hago para ustedes realmente. Ok, entonces. Cuídense banda. Yo soy casa. Espérenme. Ahora sí. Yo soy casa. Gracias por estar en esta serie. Y pues nos vemos banda. Bye bye. Y dale like, men. Redes sociales en la parte de aquí abajito. Bye bye.